lo que vamos a hacer ahora es configurar nuestra data antes de ingresar y antes de poder editar lo que tenemos acá lo que vamos a hacer es editar nuestra data para ello nos venimos a este icono que dice data y acá pueden ver ustedes que me parecen exactamente los campos que ya tengo en mi hoja de cálculo la cual vamos a abrir aquí ven que me aparece producto país estado ciudad ventas imagen y latitud y longitud exactamente son los mismos elementos los que me aparecen en dentro de app chip en el apartado de data pero ustedes pueden ver que se me ha agregado uno nuevo que es road number esto significa que nos ayudará a tener un identificador así que lo que vamos a hacer es cambiar que en lugar del nombre del producto lo vamos a pasar a lo que sería road number para que sea el identificador el valor único que no se repita dentro de nuestros registros porque el nombre lo mejor si se puede repetir así que hacemos este cambio el otro cambio que vamos a hacer es en el país aquí vamos a seleccionar y vamos a buscar el que dice en un porque si en un caso no existe el país lo podemos agregar y si existe lo podamos seleccionar de igual manera vamos a hacer un cambio en la imagen aquí en lugar de que me aparezca texto le vamos a poner imagen así que buscamos dentro de éste la el apartado de imagen para que también nos haga ese cambio y en el caso de la plomb ya pues ya nos aparece le damos guardar muy bien ahora que ya hizo ese cambio vamos a ver cómo nos aparece ahora el registro o más bien como aparecen los registros dentro del emulador si le damos clic a uno de ellos podemos ver que la información sigue estando bien pero si le damos en editar vamos a ver que aquí ya nos aparece un campo de imagen y nos aparece aquí también dentro del país un campo para poder seleccionar los países que tenemos y si deseamos agregar uno nuevo pues acá lo podemos hacer sin ningún problema bien lo que vamos a hacer ahorita es aquí dale down y vean lo que vamos a hacer ahorita no tenemos ninguna imagen relacionada con nuestros productos me he descargado unas imágenes de internet así que vamos a configurarse tanto a xbox como a playstation vamos a comenzar con playstation vamos a dar un clic le vamos a dar editar y acá donde aparece la imagen le vamos a dar un clic y vamos a buscarlo dentro de descargas por acá tengo una que dice vamos a ver playstation aquí dice play lo vamos a configurar aquí vemos que ya nos aparece la imagen y vamos a configurarle que dice que es en el país de méxico le damos clic en los tres puntitos aquí me está marcando mi localización pero si en un caso ustedes no quieren que sea la localización suya es decir aquí en el caso del salvador y le pueden dar clic a que se vaya un poquito más el zoom alejamos el zoom y ahora podemos mover lo que sería el marcador y lo ponemos ahí en méxico y lo que ustedes pueden ver que aquí me está cambiando la latitud y la longitud le vamos a dar 6 y ahí ya está listo aquí ya lo tenemos grabado y vean que aquí ya me parece un iconito con un 1 para poder sincronizar luego lo vamos a hacer para que sincronice esta información con nuestra hoja de cálculo vamos a dar clic atrás vamos a hacer ven que aquí ya me aparece lo que sería la imagen vamos con xbox le damos un clic hacemos el mismo proceso le damos a editar vamos a sacar la imagen vamos a seleccionar el que dice xbox ven que ahí aparece otra extensión ya no es jpg sino que web y pues me la toma sin ningún problema y aquí vamos a darle clic nuevamente aquí en insertar la localización y este como si es el salvador lo vamos a dejar así a esta latitud y longitud le damos 6 y acá podemos ver que ya se guardó vean que aquí hay un 1 y al darle clic o después de cierto tiempo hace una sincronización con nuestra hoja de cálculo ya lo vamos a ver listo acá ya lo tenemos con imágenes si nos vamos a mapas aquí podemos ver que nos aparecen nuestros dos puntos y si damos un clic sobre este punto ahí podemos ver el nombre del producto nos aparece el país y todo y si damos clic en el otro elemento ahí ven que nos aparece también el producto e incluso para poderlo ver en el mapa en su totalidad o incluso pues si queremos manejar hacia donde esté ese producto si volvemos aquí la hoja 1 por ejemplo ahí ya lo tenemos listo vamos a agregar un nuevo producto le vamos a dar clic aquí en agregar vamos a ponerle aquí el producto nintendo switch vamos a poner aquí el país imaginemos que es otro país le vamos a agregar aquí colombia o costa rica ponemos costa rica vamos a agregar este sería un nuevo país el cual no estaba vamos a decir que lo usen de una vez en ese costa rica por ejemplo aquí le vamos a poner san jose en la ciudad imaginemos que es igual san jose las ventas ven que aquí al al ser numérico me aparece aquí para poder establecer valores numéricos pongamos lo que anda por 250 dólares vamos a elegir una imagen de las que tenemos acá por ejemplo esta imagen ahí ven que me lo me hace una conversión independientemente en la imagen que tengamos me hace una conversión y vamos a buscar aquí en la localización dentro del mapa vamos a hacer lo más pequeño el zoom y vamos a buscar aquí costa rica vamos a arrastrarlo hasta el punto de ponerlo aquí en costa rica vamos guardar y listo ahora una vez ya tenemos estos productos que el nintendo switch lo acabamos de agregar el que teníamos nada más era el de playstation y xbox y acabamos de agregar un nintendo switch ya dentro del emulador de nuestra app le vamos a dar clic aquí en esta sincronización lo hace después de un tiempo o lo puedo hacer yo directamente le doy un clic ahí está recargando la página y veo que no hay problema con mis datos si no vengo a mapa aquí ya tenemos los tres puntos marcados dentro del mapa ahí podemos ver que está nintendo switch en el salvador aparece en el salvador aparece lo que sería el xbox y en méxico nos aparece también el playstation y si regresamos a nuestro a nuestra fuente de datos a nuestra hoja de cálculo podemos ver que aquí ya se ha agregado esa información quiere decir que tenemos perfectamente la integración tanto con la app de app chip que hemos creado juntamente con su fuente de datos que sería la hoja de de google va de cálculo donde se nos está guardando la información respectiva nos vemos el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo